Géminis, ¿qué viene para ti para esta semana? Recuerda que esta es una lectura general para el colectivo, no va a resonar con todos los Géminis, solo toma lo que resone en tu caso, lo que no deje que llegue a ese o a esa Géminis que está destinado a ser. Géminis, si deseas tener una lectura personal conmigo, en la descripción del video está el link hacia mi página web donde puedes reservar uno a uno a uno conmigo si deseas. Así que sin nada vamos a ver qué viene para ti en el amor en esta semana. Géminis, tu energía empieza con una coincidencia que te va a hacer muy feliz, el inicio de algo importante, una transformación en tu relación o con una conexión que tienes. Siento que te vas a soltar, siento que va a haber muchísimo deseo y una conexión muy fuerte con una persona importante para ti puede ser un embarazo que viene también, ojo con eso, yo siento como que te estás moviendo hacia adelante, vas a tener un nuevo inicio, vas a estar más inocente con tu relación, quizás van a tomar una perspectiva de la dinámica que tienen ustedes dos en la relación de una manera diferente. Yo siento como que te has dado cuenta de que está la persona destinada para ti y creo que ahora vas a tratar de trabajar en esta relación para que los resultados sean positivos. Veo mucha esperanza, mucha luz, esta persona viene con muchísima ilusión. Tu persona se ha puesto la pide y dice, bueno, ya yo encontré a Géminis, esta es la persona de mi vida, voy para allá, le voy a convencer porque yo siento que esta es mi alma gemela. Esta persona siente que tú eres el contraparte divina que Dios le envió, los ángeles en lo que creas, esta persona siente que tú eres su otra mitad y por eso es que esta persona va a estar tratando de iniciar esta relación contigo o de demostrarte de que la relación es de verdad. Esta persona no se va a echar para atrás, Géminis, este nuevo amor, esta relación, no sé qué es, si es una relación actual o es un nuevo amor, pero esta persona siente que ya tiene lo que buscaba en una relación contigo, Géminis, y está puesto para ti. Por eso era que al principio tú sentías que esta persona estaba jugando con tus sueños o con tus sueños o con tus ilusiones y esta persona simplemente se dio cuenta que de verdad tú eres todo para él o para ella. Y ahora viene listo, lista para avanzar. Puede ser que estás lidiando con un cáncer, no necesariamente, pero yo siento aquí mucho Tauro, Virgo, Capricornio y Cáncer también. Siento que ustedes dos van a tener una relación donde ambos van a ganar, ganar, donde la relación entre ustedes dos era perfecta, es la relación indicada, es la relación ideal para los dos. Puede ser que también estés lidiando con una persona de un signo de acuario. Yo siento que ustedes dos van a estar tomando decisiones de una manera más asertiva. Esta persona viene claro, conciso y tajante. Te va a decir, James, yo estoy para ti, yo estoy enamorado de ti, yo siento que las cosas hay que cogerlas de una manera diferente, yo quiero empezar todo contigo, estoy puesto para ti, contigo tengo la ilusión y la esperanza de mi vida. Contigo encontré lo que necesitaba, el logro, la felicidad, el triunfo de mi vida, la meta. O sea, yo quiero que tú reconozcas mis sentimientos porque yo te amo o yo te quiero. Esta persona simplemente entiende de que la relación entre tú y él ha sido o ella ha sido un poquito complicada y esta persona quiere diseñar las cosas para que tú no te sientas tan agobiado o tan agobiada sino que deben las cosas de un más lentamente a tu ritmo Géminis te lo va a decir. Yo siento que esta persona siente que contigo quiere tenerlo todo. Permítete Géminis que tu sexto sentido, tu interior te diga. Yo siento que esta carta lo que me dice es permite, confía en el tiempo divino, permite, déjalo ser. Esta es una relación que puede llevar un embarazo, esta es una relación que puede llevar un matrimonio, esta relación puede dar un inicio importante para ti donde tú te vas a recuperar la chispa creativa que te hacía falta. quizás tú pensabas que esta persona simplemente tenía algo escondido o que no era el honesto para ti o la persona correcta para ti pero esta persona la oferta que viene es una oferta de verdad, no está jugando con tus sentimientos. Yo siento que esta es una persona bastante conservadora, a ti esto te gusta y no te gusta porque tú eres una persona que te gusta experimentar y vivir y esta persona se va a dejar llevar de ti, se va a dejar llevar porque está locamente ilusionado, locamente enamorado de ti y que no quiere perder esa química, esa chispa que tiene contigo porque siente que contigo descubrió lo que nunca había vivido y por eso se está aferrando tanto a ti Géminis. Encontró lo que buscaba y Géminis es lo que representa esa energía y a Géminis es que quiere en su vida no a otro signo, no a otra persona sino tú. Vamos a ver qué siente esta persona en este momento por Géminis. ¿Cómo se siente esta persona por Géminis en este momento y qué quiere hacer? ¿Cómo se siente esta persona la persona de Géminis en este momento? ¿Qué paso va a dar a partir de ahora? ¿Cómo se siente esta persona y qué paso va a dar hacia Géminis? ¿Cómo se siente? Esta persona siente que cometió muchos errores que su vida es una tontería que sabe que pasaron por muchísimas cosas que estaban mal quizás era demasiado intenso o intensa y ahora esta persona quiere cambiar. Puede ser que esta persona esté distante de ti esta persona se siente que ha alejado de ti lo que es muchos problemas se siente muy complicado muy emocionalmente drenado y esta persona ahora con ese dolor que tiene siente que contigo que tienes felicidad esta persona quiere mudarse contigo o que tú te mudes con él y te lo va a mencionar. Para ti va a ser complicado porque probablemente esta persona esté un poquito alejado de ti y tú no sabes cómo hacerlo o esta persona no sabe cómo hacerlo pero yo siento que uno de los dos se siente que sin el otra persona se siente perdido desconectado desconcertado pero van a comprender ambos de que esta conexión no se puede frenar. Ustedes son llamas gemelas ustedes son uno para el otro o sea ustedes dos se complementan y por eso es que sienten que cuando están alejados el uno del otro las cosas no se dan aunque para ti es un poquito complicado porque esta persona puede ser todo lo opuesto a ti eso te agobia muchas veces porque tú dices concho es que yo soy una persona libre yo soy una persona que no me gusta que me estanque yo quiero vivir experiencia yo quiero pasar cosas por eso es que ambos van a tener el momento ajá como ajá ya entendí porque es que no puedo desconectarme de esta persona como ajá ahora sé porque es tan difícil para mí todo este proceso con esta persona o porque esta persona todavía está tan apegada o apegada a mí puede ser que sea una relación del pasado que se vuelvan a reconectar o se vuelvan a recontar yo siento que los dos van a ponerse las pilas para trabajar la relación iniciar las cosas nuevamente o iniciarlas desde cero van a encontrar que se hubiera un disparate y por eso van a estar con esa energía del niño con esa energía de jugueteo de coquetear de disfrutar de hacer nuevas actividades nuevas experiencias porque los dos se van a sentir como los niños como que ese sentimiento esa sensación es una sensación mutua y eso va a ayudar a que la relación se estabilice y mejore tú con esta persona puedes ser auténtico puedes ser tú mismo aunque es un poco celosa tú sientes que vale la pena esta persona siente que vale la pena hacer el esfuerzo por la relación porque realmente te quiere ves tú recuperas la chispa energética en tu vida la inocencia tú sientes que cuando no estás con esta persona o cuando esta persona no está contigo estás desbalanceado desbalanceada esa persona se siente muy orgulloso de tenerte a ti o tú te sientes muy orgulloso de tener esta persona lo que tienen que ser algunos ajustes si hay celos de por medio trabajar ese asunto hablar organizar las cosas entre ustedes y todo va a salir muy bien equilibrar la relación va a ser lo más importante equilibrar la relación y yo siento que ahora las emociones que tenían de sentirse inseguro de que la relación no estaba funcionando de que quizás había otra persona de que quizás no era lo mismo de que quizás tú estabas fuera y conociendo más amigos o esta persona estaba conociendo más amigas van a llegar a un punto en el que ustedes van a decir mira yo no quiero perder la relación yo quiero trabajar contigo yo sé que quizás ya es tiempo de que yo siente cabeza algunos de ustedes pueden ser que reciban esta noticia de su persona de que ahora es el momento de que dejemos el dolor y la tristeza de estar separado y vamos a trabajar en nuestra relación o en nuestra conexión porque yo sin ti no puedo estar porque yo sin ti no puedo seguir y esas son las energías que estoy mirando aquí esta persona quiere ponerle esfuerzo quiere hacer todo lo necesario posible a su mano Géminis para darte esa relación porque va a estar ahí todo el tiempo para ti porque para esta persona tu felicidad es lo más importante esta ha sido tu lectura para Géminis para esta semana si te gustó déjame tu like comenta comparte no olvides seguirme nos vemos en la próxima hasta luego bye no olvides seguirme